¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Esa señora estaba loca! ¡No! ¡Sí! ¡Ehm! ¡Niños! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta niña es la señal. Es que ya tocó el tinte. ¡Vamos! ¿Ya tocó? ¡Ah! Dicenme aquí para tener esto. Bueno, para mí no voy a tener con la cura. Niñas, ahora se van a sentar ustedes dos juntos. Está bien, señor. Está bien. ¡Níganle! Y tú por allá. Está bien. No. 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 Acá están supremos. ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Muy mal! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Jodete! ¡Ah! ¡Ah! ¿Si te pones cómodo? ¡Yo también quiero ponerme cómodo! ¡Ya! ¡No, por favor! ¡Muy bien! ¡¿Qué pasó con las cuatro horas, Jerry? ¡Ya pasaron más de cuatro horas! ¡Shh! ¡No escuché! ¿Qué significa? ¡Significa que no vendrán por nosotros! ¡Dijo cuatro horas! ¡Dijo cuatro horas máximo! ¡Pernicóptero! ¡Pernicóptero! o reminente y ya no es un perro 1.24 goles después que ya era el recreo y el niño vamos a ir al recreo aquí hay un escondite perfecto para que no voy a la escuela esta cosa que ya ya me, me, me espero que los conejos se van a enterar que estoy aquí y no, no importa no cuiju 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 cuiji cuiju cuiju hasta a veces vamos a hablar ¡Rim! 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 ¡Ay, yo toco el timbre! Tengo una idea. Voy a traer una broma aquí. Estaba en... Estaba muerta. ¡Asco! ¡No sé, bebé! ¡Sin dormir, ti! ¡Debes estar despierta! ¡Dere! ¡Dere! ¡Tú también! ¡Los quiero a todos conscientes! ¡Perfecto! ¡Discondo! 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 ¡Aaah! ¡Ay, yo sé! ¡Ay, yo sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Eh! ¡No sé cómo hago! ¡Ya sé! ¡Bisconame con ellos! ¡Listo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Delfina? ¿Hay un delfina? ¡Qué raro! ¿Qué? ¡No! Venga... ¡No! ¡Ya no lo hagas! ¡No! No, 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 no. ¿Para qué? No entendés lo que estás haciendo, así que déjame en paz a mí y a mi amiga, así que déjame en paz. Vamos. No sé dónde está, ni siquiera. ¡Ah, se sienta! ¿Adónde? ¡Ah!